Muy buenas nakamas, ¿qué tal estáis? Espero muy bien, soy Lufinumi y bienvenido a este canal si es la primera vez que pasas por aquí. Muchas gracias a todos los que estéis llegando al canal últimamente, muchísimas gracias por suscribiros porque este año sí que sí llegamos a los 100.000 nakamas. Y nada, aquí os traigo otro análisis de One Piece, en este caso el episodio 966. Ya sabéis que la semana pasada no hubo episodio, así que después del 965, que estuvo muy interesante, nos quedamos con las ganas de saber qué pasaba con Roger y Shirohige. Pero tranquilos que aquí viene el análisis del episodio 966 del anime, y como ya sabréis, siempre destaco como 10 puntos o algo así, en este caso van a ser como 14, 14 puntos relevantes de este episodio, con detalles e información del episodio, a la vez que hago un breve resumen de todo lo que pasó en el episodio, para que estéis al día con todo, ya que muchos me decís que os enteréis de cosas gracias a estos vídeos, con detalles que pongo a veces. No siempre voy a encontrar mis secretos, pero bueno, que vamos a hablar de lo más importante de este episodio que estuvo interesantísimo. Así que nada, recuerda que si te gusta este tipo de contenido me ayudarías muchísimo dejando un buen like, suscribiéndote al canal para que lleguemos sí o sí a los 100.000 nakamas este año, y nada, que un saludo para Mourad Salami, que fue el primero en comentar en mi anterior vídeo. Si quieres ser tú el primero, recuerda estar suscrito y activar la campanita. Y ahora sí que sí, nakamas, vamos con este análisis de One Piece 966. Comencemos. Antes de comenzar quiero comentaros una cosa, nakamas, y sé que está mal que lo diga al principio del vídeo, porque me vais a tomar por demasiado romántico, demasiado sensiblero, pero os lo voy a contar. Al ver este episodio con Aniki el otro día, el episodio 966, me sentí muy emocionado de verdad. No quiero ni pensar lo que sentirá la gente que lleva viendo One Piece desde que se estrenó. Pero yo llevo 11 años viendo One Piece, y de verdad que me emocioné muchísimo, no hasta el punto de llorar, pero sí me emocioné muchísimo por dentro, el hecho de ver a Shirohige y Roger peleando. Y no sé por qué, me salió solo, me emocioné muchísimo, sé que voy a jugar en mi contra antes de hablar del episodio, decir una cosa así sensiblona, pero soy muy sensible. Y me emocionó muchísimo Nakamas, porque amo esta serie, y después de 11 años viéndola, por fin ver a Roger pelear, saber más cosas de Goldie y Roger, el rey de los piratas que empezó todo esto, verle pelear con un yonko como el Shirohige al que todos amamos, me emocionó muchísimo. Sé que peco de sensible, pero bueno, os lo tenía que contar. Y ahora sí que sí, vamos con el primer punto, Nakamas. Y es la forma tan exagerada en la que se apartió el cielo cuando peleaban Roger y Shirohige. Algo de este tipo lo hemos visto en otras ocasiones, pero no con esta magnitud. Por ejemplo, cuando Luffy y Zoro peleaban, algo que comentaba en uno de mis últimos vídeos, sí que veíamos un poco de lo que era el presagio del Haki, con un poco del cielo partiéndose, efectos en el clima, por así decirlo, muy pequeños. Y claro, luego lo vimos mucho mejor cuando Shanks y Shirohige chocaban sus armas en el Moby Dick. El cielo se partía gracias al Haki y al nivel de poder de estos dos personajes. Pero es que con Roger y Shirohige Nakamas en este episodio fue completamente increíble, el cielo completamente partido por la mitad, unos efectos visuales increíbles, que gracias a la animación que tiene últimamente One Piece, pues se vio genial y es una locura Nakamas. Esto habla mucho del nivel de poder que tenían tanto Shirohige como Roger. Y esto me invita a hacer una reflexión que quiero deciros antes de continuar con el vídeo, Nakamas. Y es que muchas veces recibo comentarios de niveles de poder de One Piece y de ese tipo, y por ejemplo, hablando del nivel de poder de almirantes, pues siempre he visto que vosotros en comentarios habláis de clases o escalones, como si fuera una tier list, diciendo nivel almirante, nivel comandante de Yonko, nivel Yonko... Y hay un nuevo escalón del que he oído hablar gracias a vosotros, a los que los mismos fans nombran Rey de los Piratas, o Rey Pirata. Y se llamaría así, nivel Rey Pirata. Y en ese escalón de poder solo he visto que ponéis a Garp, a Shirohige y a Goldie Roger. Y quiero aclarar que esto es muy importante por parte de los fans, porque vale, Rey de los Piratas solo ha habido uno, Goldie Roger. Pero tal y como vemos en este episodio Nakamas, Shirohige era una persona que podía luchar con él de tú a tú, que podía mantenerle el ritmo, que estuvieron peleando varios días y no hubo ganador, entonces bueno, creo que Shirohige sí que se merece estar en ese escalón de Rey de los Piratas, o nivel de poder, Rey Pirata, por mucho que al final no fuese el Rey de los Piratas. Si no me equivoco, en el arco de Marineford se decía que Shirohige no tenía ningún interés en ir a por el One Piece, que él ya había hablado con Roger del tema, como veremos en este episodio precisamente, y que él no tenía ningún interés. Sin embargo, él podría haber llegado también hasta Raftel, al igual que hizo Roger y convertirse en el Rey de los Piratas. Y si no lo hizo es porque no quería, por mucho que Is quisiese que su padre adoptivo, Shirohige, lo hiciese. Y bueno, Nakama simplemente era una reflexión de eso, de los niveles de poder y ensalzar un poco más a Shirohige, que hemos visto que le sigue el ritmo al Rey de los Piratas, causando ese efecto en el cielo. Vamos con el segundo punto, Nakamas, y es que vemos más de la tripulación de Goldie y Roger. Aparte de ver a Rayleigh, que ya es bastante común verle, que estuvo muy guapo lo que hizo con el Haki y todo eso con el dedo, se vio muy bien. También vemos a Scoper Gabán, que luego hablaremos de con quién se enfrenta en este episodio. Aparte de ver a Shanks y a Vaggy de pequeños, que es increíble ver a estos dos. Me encanta la relación que tienen Vaggy y Shanks, de verdad que verles en cada imagen está genial. Y también me parece muy interesante verles dentro de esta tripulación. También vimos un Jojin por ahí peleando, y en fin, muchos de los Nakamas de Roger que no conocíamos hasta ahora. Así que bueno, ese punto es interesante, echarle un vistazo a las imágenes que estaréis viendo en pantalla. Lo que nos lleva al tercer punto, Nakamas. La pelea entre las bandas de Shirohige y Roger. Una pelea que duró tres días y tres noches. Y que al final vemos que todo acaba bien. O sea, los dos son grandes piratas, los dos son Yonko entre comillas. Ya sé que Goldie Roger no es Yonko, pero bueno. No sé por qué se me viene a la mente Roger y pienso que es como si fuese Yonko. Yo qué sé, será por el poder o algo de eso. Pero vamos, Shirohige contra Roger. Dos grandes tripulaciones piratas con personajes muy poderosos en cada una de ellas. Y vemos que pelean, pero es una pelea de buen rollo al fin y al cabo. Parece que se están matando, pero al final pasan tres días. Vues de estar tres días dándose de hostias. Y nada, a compartir su comida, a compartir tesoros, negociar como si nada hubiese pasado. Y eso me parece muy interesante porque claro, Shirohige, Goldie Roger, Shanks. Y esos son de los buenitos entre comillas que podemos decir así para la serie. En cambio Kaido, Big Mom y Kurohige pues serían los Yonkos malos. Los que está claro que si tienen una pelea van a ir a matar. No van a tratarse como Shirohige y Roger. Vamos, yo no me imagino que ataquen a Kaido y se queden ahí negociando con él como si nada. Y sean tan amigos y hasta luego. No, esa situación no se haría entre ellos. En cambio, entre Roger y Shirohige sí. Aunque bueno, se veía que estos dos se apreciaban. Y vamos al cuarto punto Nakamas y es unas cuantas peleas que vimos y de las que hay que comentar bastante. La primera, Rayleigh contra Marco. Rayleigh iba a decir que también es como si fuera comandante de Yonko porque claro, era vicecapitán de los piratas de Roger. Pero no es comandante de Yonko. Aunque bueno, podemos decir que por ahí más o menos estaba. Para entendernos, ¿vale? Me sale solo relacionada Rayleigh con los comandantes de Yonko como Marco. Y vimos esa pequeña pelea que vale, son dos o tres fotogramas entre Marco y Rayleigh. Y Rayleigh ahí parándole con el haki y todo eso y estuvo bastante interesante. Y se me hace muy raro que dos personajes tan queridos por el fandom se peleen así como si nada. Aunque bueno, ya estamos viendo que era de buen rollo. Y también hay otra pelea muy interesante que es la de Scoper Gabán contra Oden. Repito, pelea interesante porque se dio, pero no vimos nada. Simplemente un par de espadazos, hachazos y poco más. No tenía mucho la pelea. El caso es que vemos ahí la pelea de fondo y lo interesante sería pensar en el nivel de poder que tiene Scoper Gabán entonces. Que debe ser alto para pelear con Oden. Porque si lo recordamos, el flashback de Oden lleva mucho tiempo poniéndonos en la cabeza que Oden era muy poderoso. Que vale, no va a superar a un Yonko como Shirohige. O no supera el poder a Goldie Roger, que casi vuelvo a decir que es Yonko. Pero sí que le ha plantado un poco de cara. Con Shirohige peleó un poco en Wano y al final lo mandó a volar. Con Roger también se atreve a pelear un poco con él aunque lo mande a volar de primeras. Pero bueno, que hemos visto que Oden era bastante poderoso. Y por cierto, esto también se me ha preguntado hace poco. ¿Quién era más fuerte? ¿Oden o Luffy? Y yo ahora mismo tendría que decir que Oden. Habría que pensarlo bastante en Akamas, pero si lo pensamos un poco con lo que hemos visto. Oden sí puede hacer frente un poco a Shirohige y aguantarle los ataques. Al igual que con Roger que no le ha matado de un golpe. En cambio lo que hemos visto de Luffy contra Yonko, por ejemplo Big Mom. Fue ir a darle un golpe y quitarle la cuarta marcha de un solo manotazo. Entonces, bueno. Creo que Oden sería más fuerte en este caso que Luffy, que el Luffy actual del anime. Así que esto habla muy bien de Scoper Gabán, que sale ahí enfrentándose a Oden. Pero bueno, tampoco tiene tanta importancia. Así que vamos al quinto punto y es hablar de Kurohige. Kurohige el que vimos hace poco en el episodio 965. Que se había unido a los piratas de Shirohige. Que esto a la larga pues saldría muy mal, ya lo sabéis. Pero sale hablando un poco de Baggy de Sanks porque los tiene ahí enfrente después de la pelea. Al igual que estos hablan de Kurohige. Y aquí es cuando comienzan a hablar de rumores. De que les parecía que Kurohige... Bueno, Marshall Dittich en este caso todavía no es Kurohige, no tiene ni barba. No había dormido en toda la noche. No en toda la noche, sino en las tres noches que duró la pelea. No la habían visto dormir en ningún momento. De hecho dicen que incluso había más rumores de que Kurohige no había dormido nunca en toda su vida. Inakamas, esto me parece interesantísimo. Y creo que esto alimenta aún más las teorías de Kurohige. Sobre que es un monstruo. Sobre que no es una persona normal. Que su cuerpo no es normal. Que por eso no duerme. Además esta conversación no es creada por el anime. Es canon, aparece en el manga. Y se dicen las mismas palabras. Y si al final resulta que es verdad que Kurohige nunca duerme. Está claro que no es una persona normal. Y tal y como digo, pues alimentaría hasta estos días de que Kurohige en realidad son tres personas. Que por eso puede consumir varias akomonomi. De que su cuerpo no es normal, tal y como decía Sanks o Ace. No recuerdo quién lo decía, pero decía que su cuerpo no es normal. Es el único personaje que hemos visto en la serie que consume más de un akomonomi. Así que bueno Nakamas, hay que ponerse a pensar. A ver qué pasa con este personaje. A ver si explican cosas de su pasado. Y de por qué su cuerpo es así. Y si es verdad o no es verdad que no duerme. Pero en esa pelea entre bandas, no durmió. Vamos con el sexto punto Nakamas. Y es cuando Roger ya está hablando con Shirohige y con Oden ahí tranquilos. Y es que Roger le da Oden para leer un poneglyp que han contado durante sus viajes. Oden evidentemente es Kozuki y puede leer el poneglyp. Le pregunta que dónde ha salido esto y no entiende nada. No sabe cómo hay de estos. Pues por todo el mundo repartidos. Cuando en teoría es una cosa de los Kozuki. Que solo comparten y escriben ellos y pueden entenderlos. Además de que nos enteramos con esta conversación. Un poco hablando de todo. De que Roger conocía el método de los roos poneglyp para llegar a la última isla. Para llegar a Raftel. De hecho se nos dice que Roger estuvo a las puertas de convertirse ya en el rey de los piratas. Bueno más bien de cumplir su sueño. De llegar a Raftel. Pero que se quedó en la última isla. De la que luego vamos a hablar. Que es lo de Star. Ahora hablaremos en el siguiente punto de ella. Pero se me hace muy interesante que Roger ya sepa. Que se quedó a las puertas. Y que no pudo continuar para llegar a Raftel. Y sabe que con una persona como Oden en su tripulación. Podrá lograr su sueño. Hasta el punto que le suplica a Shirohige que se lo deje un año prestado en su tripulación. Para poder cumplir su sueño y llegar a Raftel. Lo que me parece una locura. Él suplicando a Shirohige que le deje prestado a Oden que le necesita para cumplir su sueño. Y es una locura a Nakamas que en estos casos ya se supiese lo que eran los roos poneglyp. Información que nosotros tenemos ahora gracias a lo que les cuentan Inuarashi y Nekomamushi a Luffy. Pero es un secreto que se nos revela tan recientemente entre comillas. Se nos reveló en Zou. Que es hasta extraño que Roger en su tiempo ya lo supiese. Pero claro tiene sentido porque es el único que es el rey de los piratas. Pero bueno vamos al siguiente punto Nakamas. El séptimo punto y es lo de Stark. Que es la última isla que no sabíamos de su existencia hasta Zou. Y que lleva a Raftel. Esto se me hace muy curioso porque si lo recordáis en Zou. Nami se da cuenta de que tiene que haber una isla antes de llegar a Raftel. Inuarashi y Nekomamushi le dicen que es una chica muy lista. Ella evidentemente dice que es la navegante y que tiene que hacer ese tipo de cosas. Pero Nami simplemente pensando se dio cuenta de que los roos y todo eso los poneglyp. Te podían llevar a Raftel pero que había una isla antes. Lo de Stark. Y eso nadie lo sabía. Nami lo confirmó y Nekomamushi y Inuarashi se lo dijeron que sí. Que era así. Además de una cosa que no he comentado antes. Y es que Roger le cuenta a Oden y a Shirohige. Que el gobierno mundial no quiere que nadie lea los poneglyp. Y no quiere que nadie llegue a esa última isla. Lo que nos hace preguntarnos más cosas sobre qué será el One Piece. Y por qué el gobierno mundial no quiere que nadie sepa lo que es. Y vamos al octavo punto Nekamas ya que hablamos tanto del sueño de Roger. Ya que hablamos tanto de Raftel. En el momento en el que Goldie Rogers dice cuál es su sueño. Y les explica a Oden y a Shirohige cuál es su plan. Cuál es su objetivo. Vemos las reacciones de estos dos. Tanto de Shirohige como de Oden. Y vemos que primero se ríen. Luego se impresionan. No sé qué. Vamos más o menos eso. Y es que esta escena está totalmente calcada. De cuando Luffy le cuenta su sueño a Sabo y a Ace. Y es que la escena es la misma Nekamas. Podéis comprobarlo con el manga y con el anime. La escena es la misma. Y Nekamas yo ya estoy muy rayado. Yo ya creo que Luffy de verdad tiene que ser hijo de Goldie Rogers. Tiene que pasar algo ahí. Luffy y Ace en realidad son hermanastros de verdad. No son simplemente hermanos así porque se quieren mucho. Luffy tiene que ser hijo de Roger porque ya desde el anterior episodio lo llevo diciendo. Se parece demasiado a Roger. Y que calquen esta escena igual en el manga. En el momento en el que se lo dice. Roger a Shirohige y Oden. Y Luffy habla de su sueño también. A Ace y Sabo me parece una locura. Estas referencias están ahí por algo Nekamas. Y os invito a comprobarlo claro. Vamos al noveno punto y es que Roger al final sí que ficha a Oden. Oden le ficha un año. Le dice oye Shirohige. Cédemelo un año para que el chaval se venga conmigo y me ayude a cumplir mi sueño. Pero claro ni Shirohige quiere desprenderse de Oden. Ni Oden debería decir porque sí que va a cambiar de banda. Oden no tiene ninguna razón para cambiar de banda. Cuando su sueño ya lo sabéis Nakamas. Era salir de su país. Salir de Wano. Conocer todo el mundo que hay fuera. Los lugares increíbles. Todo lo que Wano no le permite ver. Al ser un país tan cerrado. Entonces Oden no tiene ninguna razón para cambiar de tripulación. Cuando está con Shirohige. Y está con esa tripulación que es como si fuese su familia ya. En esa tripulación nacieron sus dos hijos. Momo e Iori. Gracias a esa tripulación conocía a su mujer también. Entonces Oden no tendría razón para irse con Roger. Sin embargo. Vemos que Oden ya se queda rayado con las palabras de Roger. De los Roaz Poneglyp. De los Poneglyp. De la familia Kozuki. De que el gobierno mundial no quiere que nadie llegue a esa última isla que es Raftel. Y Oden piensa por un momento. Y es el que narra la historia de su flashback. Vemos como Oden dice. Que las palabras salieron de su boca simplemente solas. Y dijo que sí. Que se iba con Roger. Que él creía en el destino y que el destino les había hecho conocerse por alguna razón. Y que si él era Kozuki y estaba relacionado con todos los Poneglyp y todo eso. Y Roger necesitaba su ayuda. Era por alguna razón Nakamas. Así que fue el destino el que empujó a Oden a unirse a Roger. Y sin él no hubiese sido el rey de los piratas. Lo que es toda una bonita casualidad ¿no? Y pasamos al siguiente punto Nakamas. Y es que ya estoy harto ¿eh? Os lo juro. Tengo que comentar siempre las transiciones. El décimo punto es las transiciones. Pero es que siempre nos dejan algo importante ahí. A ver la primera imagen es muy bonita. Son otra vez Baggy y Shanks. No me canso de decirlo. La relación entre estos dos es muy divertida. Es muy graciosa. Ya lo vimos en Marineford. Y este tipo de imágenes pues mola mucho verlas. Pero me quedo con la segunda imagen Nakamas que me raya todavía más. Si ya estoy raradísimo con el anime de One Piece y con las teorías y todo eso. Estoy más rarado porque te ponen una imagen de Kurohige hablando con Luffy. De cuando se conocieron en el bar de Mocktown. Y ya sabréis si estáis viendo mis vídeos de análisis de los episodios del anime de One Piece. Que me raro mucho con las transiciones. Porque siempre ponen imágenes que casualmente tienen mucho que ver. O que son muy parecidas. O que invitan a teorías. Y yo me pregunto. Si antes hemos hablado de Kurohige y de sus teorías y todo eso. ¿Por qué sale aquí Kurohige con Luffy? ¿Qué relación hay en esto? Y de verdad Nakamas que me raya mucho. Creo que si ponen estas imágenes es por algo. Así que me rario mucho. Dejadme en comentarios que penséis vosotros de esto. Y por cierto. Si habéis llegado hasta aquí y suscribíos a Nakamas. Que no os cuesta nada. Y la mayoría veis mis vídeos sin estar suscritos. Y eso está fatal. Tenemos que llegar este año sí que sí a los 100.000. Pero vamos al punto número 11. Al undécimo punto que también da para hacer muchas teorías. Y es lo que dijo Rayleigh. Y lo he comprobado Nakamas porque al ver la escena en el anime recordé que era igual en el manga. Y el punto es. ¿Rayleigh ha podido ser padre? Porque cuando Rayleigh coge en brazos a Momo. O a Hidori no recuerda cuál de los dos. Dice algo así como que qué recuerdos. De tener un bebé en brazos. Y esto me da dos opciones para pensar y teorizar. La primera. O Baggy y Shanks. Fueron bebés que se encontraron Rayleigh y la tripulación de Roger y todo eso. Y Rayleigh ya los tuvo en brazos desde pequeños. A uno de los dos o a los dos. A Baggy o a Shanks. Lo que podría darnos pistas sobre quiénes son los padres verdaderos de Baggy y Shanks. O de dónde vienen o todo eso. Y qué hacen en esa tripulación siendo tan pequeños. O que Rayleigh en realidad ha sido padre. Y en algún momento de One Piece conoceremos al hijo de Silver Rayleigh. Conoceremos al hijo del vicecapitán del rey de los piratas. Lo que estaría genial. Y si encima el hijo de Rayleigh quiere ser el mejor espadachín del mundo. Pues ya imagínate qué pedazo de historia tendríamos hecha. Pero bueno. Estoy imaginando mucho. No me hagáis caso. Pero yo voy a ser dos opciones. Con el comentario de Rayleigh de que qué recuerdos de tener un bebé en brazos. O que Shanks y Baggy fueran rescatados por la tripulación de Roger. Y Rayleigh lo sostuviese en brazos cuando eran bebés. O que Rayleigh en realidad sea padre y no lo sepamos Nakamas. Lo cual es muy interesante y da para muchas teorías. Vamos al duodécimo punto Nakamas. Un punto muy rapidillo. No tiene nada de misterio. Y es Nekomamushi e Inuarashi. Que otra vez vuelven a seguir a Oden. Se van de la tripulación de Shirohige también. Y se unen a la tripulación de Roger para seguir a Oden. Porque dicen que es lo único que les interesa. Bueno aquí no hay mucha sorpresa Nakamas. Seguir a Oden ya sabíamos hace mucho tiempo por lo de Zou. Que estos dos estuvieron en la tripulación de Roger también. Y madre mía entre Oden y estos dos. El perro y el gato han estado en las mejores tripulaciones de la historia. Les ha faltado estar en los Piratas Rocks. Aunque bueno ya no me sorprendería que haya un flashback. En que el gato y el perro han estado también con Rocks di Shebek. Peleaban con Kaido y Big Mom y ya lo que faltaba. Porque han estado en las mejores tripulaciones de la historia de la serie. Pero bueno. Vamos al punto número 13 Nakamas. Y es Haya. En el episodio 966 de One Piece. Vimos de nuevo Haya y Mocktown. Y se me hace muy interesante porque en la previa del siguiente. Que bueno es un tema que hablaremos en el siguiente análisis de episodios de One Piece del anime. Vamos a ver Skypiea. Vamos a ver Water 7. Vamos a ver la isla de Oyojin. Pero en este caso Nakamas no hagamos spoiler. Vamos a hablar de Haya. Vemos ahí que hay un conflicto pues poco importante. La verdad no mucho que comentar. Tampoco voy a comentar mucho sobre que hicieron un Oden ahí para comer todos. Porque no es relevante. Pero ya sabéis que me interesa mucho y me emociona ver Haya de nuevo. Porque es una de mis islas favoritas por así decirlo. Porque mi puñetazo favorito se dio aquí. El puñetazo de Luffy a Bellamy. Y si lleváis bastante tiempo suscritos al canal. Pues sabréis que es mi puñetazo favorito. Y que me encanta ese momento. Y no sé. Me emociona ver Haya de nuevo. Además de ver los lugares que veremos en el siguiente episodio. Que bueno. Van a traer migas seguro. Así que atentos. Y vamos con el punto número 14 Nakamas. El más importante. Y es que aparece Pandaman en la fiesta en el barco de Roger. Lo más importante y relevante del episodio. Pero ya en serio Nakamas. El episodio ha estado genial. Sobre todo la primera parte del episodio. Antes de las transiciones. Con mucha información. Mucho material para hacer teorías. Tal y como he dicho todo lo de Rayleigh. Que si al final es padre. Que si Baggy y Sanks fueron encontrados por Roger de pequeños. Que si Kurohige nunca duerme. Y que su cuerpo es distinto. Y a saber qué pasa con él. Y a ver si lo explican ya. Todo lo de los Roads Poneglyp. El sueño de Roger. Raftel. Lo de Star. Se ha dado muchísima información en este episodio Nakamas. Y creo que hay que valorarlo. Porque One Piece ahora mismo está en un momento increíble. Ahora mismo a mi me apetece seguir grabando. Para que me escuchéis de fondo. Como muchos hacéis. Y tiradme hablando de One Piece dos horas. O cinco horas seguidas en un vídeo. Porque de verdad que amo esta serie. Y me está encantando mucho el rumbo que llevo ahora mismo. Y la animación. Pues otros diez Nakamas. La animación de One Piece ahora mismo es genial. Y poco más que decir Nakamas. Dejadme en comentarios que pensáis de estas cosas. De este material para teorías que os he comentado. Porque podemos debatirlo. Y puede haber cosas muy interesantes. Y nada que por aquí a la derecha os voy a dejar otro vídeo. Que estoy seguro de que os va a encantar. Así que darle una oportunidad. Además de dejarte por aquí a la izquierda el botón. Para que te unas a mi tripulación. Y de esta forma llegamos a los cien mil Nakamas. Además si te suscribes desde aquí. Escucharás un sonido característico de One Piece. A ver si adivinas cuál es. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo Nakamas.